...un barrio que tiene que ver con una inversión que hicieron desde la provincia y desde la nación. Por eso había funcionarios de ambos gobiernos. Estuvo el gobernador, estuvo también la intendenta y diputados de Cambiegos. Es el loteo Ibarlucea que se empezó como gobierno provincial a trabajar ya hace más de cuatro años. Y nos encontramos con una oportunidad que teníamos los lotes con infraestructura que pudimos trabajar junto y lograr que junto al Estado Nacional financiar estas viviendas. Y además de la casa, como vemos, tenemos veredas, cordón cuneta, tenemos asfalto, desagües pluviales. Estamos empezando en conjunto al municipio una obra de desagües cloacales muy grande que va a abastecer todo el norte y también va a beneficiar este barrio. Y son lotes, tenemos espacios libres para que las familias en sus nuevos hogares puedan ampliar su vivienda. Estas son viviendas evolutivas que de una manera ordenada pueden crecer. Primero una alegría esta coordinación entre provincia, nación y por supuesto la ciudad para que estas familias que han sido sorteadas y con total transparencia puedan tener su vivienda. Vamos ahora a cortar la cinta de una de una familia que está acá, que vive acá cerquita, pero que me decía que se inscribió hace poco tiempo y que tiene la suerte de haber sido sorteada. Así que una alegría seguir viendo cómo esta parte de la ciudad va construyendo a partir de estas viviendas y a partir de los servicios un nuevo barrio que se desarrolla y se integra a Rosario. Se están trabajando más de 600 viviendas nuevas para la ciudad de Rosario, otro tanto también para la provincia, para el resto de la provincia. Así que, como dijo la Intendenta, celebramos que el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de Santa Fe y el Estado Nacional puedan hacer una alegría enorme para estas, en este caso de estas 50 familias, pero para otro tanto que ya fueron entregadas viviendas y para las que están por venir. La Argentina hoy tiene un déficit de un millón de viviendas y sabemos que el desafío es enorme y que solamente trabajando de manera coordinada con los estados provinciales y el estado municipal, es que vamos a encontrar el camino este de darle la solución habitacional y que lo que significa también la vivienda para cada una de las familias, que es una base de oportunidades, de sueños para cada una de las familias esas. Mucha felicidad, la verdad que lo esperábamos con muchas ansias y bueno, a disfrutar ahora. La verdad que muy felices estamos. ¿Ya se mudan inmediatamente? Y sí, sí, ya, ya. No puedan, ¿no? Apenas podamos ya no venimos. ¿Cuántos son de familia? Nosotros tres, con el nene. Bueno, contentos me imagino. Contentos, contentos y armando las cosas, los preparativos, la mudanza. ¿De qué zona de la ciudad son? Son a oeste. No importa si están a 20 cuadras, 30 cuadras, se mudan igual. La familia vino a conocer a ver dónde estamos. Así que no, estamos muy contentos. ¿Qué les pareció la vivienda? La vivienda sí, muy linda, muy cómoda. Así que bueno, ahora a poner un poco de nosotros también. Estaban esperando esto con mucha ansiedad, ¿no? Desde hace mucho tiempo. La verdad que sí, mucho tiempo. Así que la verdad que estábamos muy contentos, muy felices.